Por segundo día consecutivo, personas con capacidades diferentes bloquean el puente de fierro en Santo Domingo, Tehuantepec. Los manifestantes exigen al gobernador de Oaxaca el pago del apoyo del programa Bienestar. Víctimas y deudos de los enfrentamientos del 19 de junio entre elementos de la Policía Federal y simpatizantes de la CENTE en Nochixlán serán recibidos esta tarde por integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ante la crisis del sistema producto café, se busca declarar al municipio de Valle Nacional en emergencia fitosanitaria por la presencia de la arroya del café, derivado del interés y la falta de capacidad del gobierno para implementar un programa de combate eficaz. La cosecha 2015-2016 ha sido la más baja en la historia de Oaxaca. La campaña de vacunación contra la influenza programada para realizarse en este mes de noviembre en la entidad oaxaqueña podría retrasarse más debido al paro de labores que mantienen los sindicalizados de los servicios de salud de Oaxaca. La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para la zona Pacífico Sur se espera cielo nublado, 60% de probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca. A su vez, se esperan temperaturas frescas por la mañana y noche y cálidas durante el día. Viento del norte y noreste de 15 a 25 kilómetros por hora.